¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien, ya estamos también en www.saberber.com.ar, está el Facebook habilitado, se llama igual que el programa, Saberber, teléfono de producción. Los teléfonos de la producción, como siempre, 451-3900-451-3900 o 452-0756-452-0756. Hoy vamos a hablar de tres temas, vamos a tener dos paneles de debate sobre esta cuestión de la atracción a sangre, la municipalidad dijo que a fin de mes se acaba la atracción a sangre, como una cosa principalísima, digamos, ¿no? En lugar de debatir primero qué va a pasar con las personas que hoy la necesitan la atracción a sangre para la supervivencia, se puso al revés, bueno, primero la protección de los animales. ¿Se cayó un caballo? Tal cual. No más caballos, dijimos. Va a haber dos debates, uno con los propios damnificados del asunto y otro con dirigentes políticos que van a dar sus opiniones. Vamos a hablar de los colectivos que tienen una particularidad últimamente, que ya no hay tanta queja, casi ninguna, te diría. Yo estoy a punto de volver al colectivo. Bueno, vamos a ver qué cuestión ocurrió ahí para que un tema que parecía insoluble estuviera en vías de resolución definitiva, como parece ahora. Y se va a anunciar el foro debate educativo que promueve el Senado de la Provincia de Buenos Aires. El 8 de agosto se va a discutir acá el tema de la educación pública como un derecho humano esencial, la manera de financiarlo, la formación de los cocentes. En la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires. Con una propuesta que tiene el vicegobernador de estatizar los puertos, por ejemplo, como una fuente de recursos. Así que el puerto, por ejemplo, de Ingeniero White vuelva a ser, o el consorcio del puerto de Bahía Blanca, deje de existir para ser el Estado Provincial. Parece complicado una cosa así, o un consorcio, bueno, ya lo explicará quien viene a hablar del tema. Estatal. Principalmente estatal, prioritariamente estatal. Y el televoto de hoy tiene que ver con el primero de los debates. Presenta el televoto de Saber Ver. Vamos a preguntarles que ante esta decisión del municipio de Basta de Tracción a Sangre, ¿qué está primero? A ver si los caballos o las personas, ¿no? Allí están las dos alternativas, 452-5207 o 452-50-72. Bueno, ¿qué está primero? A ustedes les parece que en un mes se puede solucionar el problema y darle una salida a ustedes, sin caballos, digamos. Sí, yo diría la salida. ¿Qué salida me quieren dar? Esos porotos, esa lenteja que van a tirarme, la dan para que la coma yo. Y me dijo, cuando yo en un carro saco 600 pesos en el día y los saco, porque yo soy soldador. Y hago soldaduras. Si a mí me sacan los carros, yo no vivo los carros. No aburo en el carro, no aburo a usted mío. Pero a mí me daría vergüenza, ¿cómo? Entonces, ese que el agente en la cancha Olimpo, en la cancha de Huracán, en Huayte, se asientó un caballo y lo tuvieron casi sacrificar. Eso no vieron esa acción mala ahí también, que ahí hubo más sacrificio que un caballo. Un caballo de policía. Un caballo de la policía. Sí, señor, en la cancha de Huracán. Y eso era menos sacrificio. Es menos sacrificio matar de hambre a los chicos. Eso es menos sacrificio, matar de hambre a un chico. Por eso, piensan primero en el caballo que en la gente. Y para qué sacan, si tienen tanta utilidad por los animales. Usted, dígame, Rubén González. Si usted tiene un pibe, va al jardín o a la escuela. Iba al parque de independencia, vía a un león. Ahora le tiene que dar la foto al pibe. Mira, ¿qué ves del león? A ver, explícame cómo hace ese movimiento el león. ¿Por qué? Porque había quitas por medio, había plaza por medio. Y este es el mismo proyecto. Te quieren vender una moto. Yo soy tuerto, no me van a dar el carnet. ¿No te dan el carnet? ¿Y qué me dan el carnet? ¿Y qué me va a pagar seguro? No te van a pagar seguro. ¿Qué me va a dar el carnet a mí? A uno que no tiene la vista, no te dan el carnet. Y hay gente que, por ejemplo, que son analfabetos. Sí, señor. Hay gente que no sabe leer y escribir. ¿Cuántos son en total ustedes, más o menos, en Bahía? De mi todo. De los que cartonean, con carros y sin carros. Nosotros somos un promedio de entre 800 y 900 cartoneros. Cartoneros, no cooperativas. Cartoneros, sí, que trabajamos individualmente con los carros. ¿Todos con carros, 800 o...? Hay más. Hay más. No, todos con carros. Hay más porque... Pero atrás de esos 800 carros, hay... En el caso mío particular, de mi carro vive 5 o 6 familias. Que se turnan para trabajar, ¿cómo hacen? Que, no, no, yo tengo varios caballos con varios carros que yo o lo alquilo o lo empresto para que otra familia trabaje y viva. Y, pero, decime, ¿por qué los caballos están tan flacos? Es decir, ¿eso no se puede solucionar? ¿O es porque es el mismo trabajo? Porque los caballos... Pero no todos. En esta época es normal que los caballos... La gente dice, los caballos no dan más. No, no. Sí, ahí tenés razón. No pueden dar más. Pero no toda la gente tiene los caballos, los cartoneros tienen los caballos flacos. El que no le quiere dar alimento a los caballos porque no quiere. Es muy caro el alimento de los caballos. Y es caro. No es caro, no es caro. Y no es caro. Por el motivo, el motivo que como. Si el caballo te va a comer a una familia. En mi caso, a 3 familias. Pero, ¿cuánto te deja por día el cartón? Y entre cartón y todo lo que vas a comer... ¿Cuántas horas trabajás, pará? ¿Cuántas horas? 3 horas. 3 horas. El caballo mío labura 3 horas. Arranca de... Va por Juan Molina hasta Malvinas. De Malvinas doble, agarra Brasil derecho, se va a 12 de octubre. Los chinos agarra. Viene por Brasil, pasa en la sandwichería Manera. Y de ahí, agarra las leñas, la leña y vuelve. Cartón y... Y no es solo cartón, pero una leña le saco la basura y me dan. Que el menudo, el rancho, que va uno a buscar una papita, pues saco papo una verdurería. Y entonces quiere decir que si ponemos... ¿Con eso comés vos? Y de eso estoy comiendo. ¿Cómo con la suca? ¿Cuántas horas te dejan 3 horas, 4 horas de cartón? Un promedio de 150, 200. ¿Pero vete a ganar más? ¿400 o qué? ¿Un promedio de 250 y 400? Al hincha River que hable. Lo que pasa es que están dejando sin comer a la familia. Vos tenés que ver que hay criaturas que con eso... Está bien, nosotros no tenemos estudio, pero nosotros creemos que con el carro y el caballo le estamos dando estudio, ¿sí? Y una mejora, digamos... Igual lo dicen que no trabajen ustedes, igual lo que dicen es... No, pero si ya te voy diciendo, ya te voy diciendo que hoy, hoy, hoy mismo, cinco compañeros cartoneos no los van a entrar al centro. Hoy, hoy, hoy. La policía, la policía. La policía. La policía. ¿Y con qué excusa? ¿Con qué motivo? Que no puede entrar al centro, puede ser que se le saca el carro al caballo. Y ya, esa familia, mañana no tiene pasión a la olla. Ahora, ponete en el lugar del tipo que va en un autito, pasas vos, tic, tic, y quién le paga el seguro. Porque también está esa, la gente... A ver, yo he hecho un auto y yo me hice responsable, y yo lo pague en mi bolsillo. A ver, pero la gente, mucha gente, convengamos, ¿sí? Yo te conozco mucho. Hay gente que no les importa a ustedes, les importa más el auto si les rayan el auto que si ustedes se mueren de hambre en Bahía. Sí. Pero yo que tengo un auto también lo voy a cuidar, no te digo que no, no te lo discuto. Bueno, pero eso es un tema discutible. Pero también pasa, también pasa por una moto, yo tengo una moto, y yo rayo un auto con una moto, porque se me fue para el costado, y yo me puedo ir, y no me hago cargo, con una moto, rayo un auto. O sea, no vamos a echar toda la culpa al caballo, o al tracción a sangre. Porque en todo, en todo, en todo, en todo, vehículo, hay peligro. ¿Cómo no te ofrecieron nada si dentro de un mes? ¿Cómo no te ofrecieron nada si dentro de un mes? Nada, 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 nada. ¿Cómo no te ofrecieron nada? No fuimos a la mediación, digamos, no hablaron con nadie. No, no, porque nosotros fuimos al Consejo Deliberante. El año pasado. El año pasado, y nosotros quisimos abrir la puerta del debate, y nos dijeron que sí, y hasta el día de hoy, jamás no llamaron. Para nada. Jamás no abrieron la puerta del debate. A vos sí que sacan el caballo, ¿de qué vivís? Tranquilo, ahora me toca a mí. Lo único que me mostraron, lo único que me mostraron, fotito de moto, un video que en Córdoba, que en La Pampa, pero en La Pampa no tenemos una ciudad como Bahía Blanca. Es un proyecto de España. ¿Qué? Es un proyecto de España. Nosotros vivimos en Bahía Blanca, no vivimos en España. Somos argentinos, no españoles. Sí, estamos en la democracia. Están hablando de España, de Estados Unidos. Mostraron una fotito, yo no la traje, tengo foto del diario, que encima del diario, de la nueva provincia, argumentó más palabras que no tenía que argumentar. ¿Por qué? Porque dijo que nosotros éramos indigentes, que éramos chorros. Cuando nosotros... Que hoy lo dieron también en la radio. Todavía se lo conozco a este. En la radio, oye, ya te iba a decir cómo se llama. En la radio dijeron que levanten los cartones y vean los que tienen robados abajo. Yo le diría a ese hombre y a esa mujer que hablo hoy, que se vaya, le doy el mono de mi tributo, tengo el mono de mi tributo marcado en el portón. Yo suelto para soy soldado de nación. Hago juegos, eso que hay ahí, los hago yo. Y después decir... Los consejos liberantes, nosotros los calificamos primero, que están los caballos. Segundo, segundo está la basura. Sí. Y tercero, si tienen ganas, estamos nosotros. Tercero están. Tercero. Si tienen ganas. Tercero, yo estoy en caso. Un caso, ¿sí? Un caso, hace 10 años atrás. A mi suero, mi finado, que era verdulero, le sacaron el caballo. ¿Sí? Hoy por hoy, mi hijo estrena al abuelo porque el abuelo murió. ¿Y quién me lo da? No te pensás. A mí me parece, como decíamos al principio... Y le faltaban las dos piernas. ¿Y cómo es? El caballo quedó en el carro así. ¿Seguro? No, yo me hago una pregunta. Vamos a suponer que le saquen... ¿Cuántos caballos hay? ¿600? ¿400? ¿Y en el barrio Villa Caracol hay 30? ¿En el Caracol? ¿Y dónde van? Bueno, pero, pero... ¿Qué hacen con los caballos? ¿Mortadela? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con los caballos? ¿Es decir? Yo tengo una yegua que hace 13 años que la tengo. ¿Vos te pensás que yo voy a permitir que haga mortadela a mi yegua? Sí, aparte de mi familia. No, no, pero a ver, estoy de acuerdo ahora. Pero hay muchos... Yo me pregunto, ¿esos caballos qué van a hacer? ¿Van a andar en la calle pastando? ¿Vos les vas a dar de comer si no te produce? Algunos los pueden mantener. Otros no los van a poder mantener. ¿Qué van a hacer con los caballos? ¿Qué van a hacer con los caballos? Bueno, pero o sea... ¿Entonces no hay maltrato de animales que vas a hacer mortadela con un caballo? O sea, ¿vos crees que lo de la motito no va a funcionar? No va a funcionar. ¿Vos sabés manejar? Yo tengo ganas de mi emulano, yo soy bizcocho. ¿Otro bizcocho más? ¿Y vos también? ¿Vos tenés carnet? No tengo carnet. ¿No? No tengo carnet. ¿Pero cuántos hay imposibilidad de tener un carnet? Porque son analfabetos, porque ven mal. ¿Cuántos? De 800. Calculá de 10, 12 personas que pueden llegar a tener carnet. Sí. Por la vía legal. Por lo legal. Si no, le tiene que comprar trucho, papá. El tema... Le tengo trucho, no es bueno. Es corto. En el caso mío, en el caso mío. Es la realidad, porque tiene que salir a trabajar. Yo te morí de hambre, me duele. ¿Y si no te voy a salir a robar? ¿Y cómo te ofrecieron comida? ¿Y si no te ofrecieron comida? ¿Y si no te ofrecieron comida? Siempre dijeron. ¿Y qué te van a dar? Una garrafa más, un paquetito de lentejas, porque está apurillada. Si no, tampoco te la dan, porque todavía se va a venderla para un negocio. Pero tiene hierro, tiene hierro. Sí, hierro y hierro cuando se va a la calle. Le vendo hierro. Más te alcanza. Hago soldadura, le doy. Ahí tengo. El tema es que, el tema de sacar los caballos tendría que haber llegado como una consecuencia de un proyecto. Teníamos que ir solo a la mediación, a ver la resolución, a ver que le dieran una solución que nunca lo llamaron. ¿Por qué no van a llamar? ¿Cuándo no van a llamar? ¿Cuándo no van a llamar? ¿Cuándo no van a llamar? El año pasado me traían un folletito de por el que... Este me dijeron, esta es la ordenanza, todavía la tengo. La ordenanza, desde el año pasado, desde 2010. Sí. Que me la dieron así, me mostraron la fotito. Esta es la motocardia. Sí, me mostraron dos fotitos, una más chiquita y una más grande. Un video que tengo para cinco minutos mirando un video que no es de Argentina, es de España. Ahora, escúchame. Hablaban también alguna maestra que dice que van algunos pibes que se duermen, porque andan a la noche con los carros, ¿y por qué no los dejan durmiendo en la casa los pibitos? Yo no sé quién los lleva. Porque no hay guardería, qué sé yo, no sé. Yo no sé quién los lleva, los pibes míos. No, porque la mayoría de los carros, la mayoría de los carros, la mayoría de los carros, la mayoría de los carros a la día de la noche están en su hogar. La mayoría de los carros, porque a la día de la noche los negocios ya están todos cerrados. ¿Qué hayan que buscar de madrugada? ¿Qué va a buscar? Nosotros no podemos ir a trabajar después de la día de la noche porque no hay nada. Vos, fíjate, como estás muy bien, aparte vos tenés que ser consciente de tus hijos si vos no cuidás a tus hijos, ¿sí? No los podés dejar. Mis hijos después de la día de la noche no salen afuera. No los podés dejar, como estamos viviendo. Hay un montón de prueba mental y no es necesario ser pobre para ser deprobado. Porque hay gente deprobada. Oye, no los podés dejar en tu casa. No los podés dejar, porque si por ahí sale, se te escapa y volvé y el pibe dónde está. Sí. ¿Dónde está? No hay una guardería en Caracol. No, no hay. No, pero es que nosotros no tenemos una guardería. Antes teníamos un Zoom, ahora es telefónica, personales, personal de la JANA. Antes era Zoom, ahora es personal de la JANA y la norma Francisco. Pero nosotros no precisamos una guardería para nuestro hijo. Porque nosotros no podemos abrir, abrir ello. Nosotros somos responsables, como del animal. Nosotros somos responsables, si somos responsables para cuidar a nuestros hijos. Pero viste, la gente ya me dice, pero los pibes no van a la escuela, van dormidos porque andan a la noche en el carro. Yo no voy a todos los días a la escuela. Yo no voy a todos los días a la escuela. Yo no voy a todos los días a la escuela. Porque mi hijo va todos los días a las 8 de la mañana a la escuela, y se levanta a las 7 de la mañana, se lava, desayuna, y va a la escuela todos los días. Bueno, les agradecemos la visita acá de los que han estado hablando. Se llaman Rubén Cabero, el señor que está acá a la izquierda. Julio César Monsalvo, el señor de Bigote. Y José Alejandro Toledo, en el Charril. Bueno, ojalá que lo llamen, ojalá que los tengan en cuenta y que esté primero... Que lleguemos a la inmigración. Nosotros queremos que nos llamen a hacer un diálogo para ver qué propuestas... No quiero verte el moto. No queremos... El moto es el choco si no se maneja. Este es el choco. Este es el choco. O sea, al corte y le preguntamos en el televoto de esta noche, a ver, para usted, que está primero, ¿no? Si los caballos o las personas, las personas están aquí. Bueno, ¿viste lo que dijo él? Sí. ¿Viste lo que dijo él? ¿Primero? Primero están los caballos. Segundo están la basura y tercero, si tienen ganas, estamos nosotros. Caballos 452-5207, personas 452-5072. Enseguida, la mirada política sobre este tema, en dos minutos. Suerte, chicos, ¿eh? Suerte. Bueno, muchas gracias. Salgo de Parraza. Atentamente, Estela Mar. Pro de motos inteligentes. No lo voy a abrir. ¡Parebo! Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito. Es fácil. Si dice motos, es para motos. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Droguería Sur Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales vallenses. Con garantía de calidad exclusiva del productor original. ¡Esperá, esperá, que va muy rápido! ¡Así maneja mi papá! ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de seis meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados. Provincia de Buenos Aires. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. Veinte años conectando la región con el país y el mundo. Farmacia Bucilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilacci. Lainez y Parera. El peregrino. El mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan. Ponga el vino. Y los pollos de El Peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Te invitamos a disfrutar una noche a pleno show y diversión. El jueves tres a las veintidós se presenta Folclore Vivo. El show y la diversión abren sus puertas para vos. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está primero? Si los caballos o las personas. A ver, ponemos las opciones. ¿Puede ser? Bueno. 452-5207 o 452-5072. A ver, cuando TV Cable dejaba de ser TV Cable y pasaba a ser UIH, aquella vez en los 90, cuando recién Saberberg ya tiene 20, tenía dos años de vida. Es decir, hace 18 años atrás. Acá el principal debate era el tema cartonero. Así que mirá. Que se fue ordenado. ¿Cuántos mundiales pasaron? Pasó la efedrina de Diego, Francia, Japón-Corea, Alemania, el último de Sudáfrica y seis mundiales pasaron. Se lo censó, los horarios se acotaron, los horarios se organizaron. ...con recolectores y maltrato. Que era de 800 caballos. Acá Carmen del Centro dice, me robaron y gracias a los cartoneros encontré todo que sigan en el centro. Bueno, Elisa, vos hiciste la ordenanza de la que hablaban ellos, que tampoco les satisface mucho, me dicen a motitos y videos de otros países, lo nuestro, ¿no? Bueno, la ordenanza que yo presenté en el año 2010 no fue improvisada, fue una ordenanza que trató de relevar experiencias, es cierto, de ciudades argentinas y de ciudades de otros países. El caso concreto de Medellín, que es una ciudad mucho más grande que Bahía Blanca, y sin embargo se pudo ordenar esta situación. Y tomamos en ese momento el caso, la experiencia argentina que más avanzada estaba, es la de la ciudad de Córdoba, que habían trabajado en forma conjunta con la Universidad de Río Cuarto y habían diseñado para aquellos recolectores que lo quisieran, que quisieran hacer el cambio, adaptarse y mejorar las condiciones de trabajo, es decir, cambiar el caballo por una moto, se había, en esa experiencia concreta, se había avanzado con esa alternativa. La ordenanza, el proyecto que yo presenté, que estuvo cuatro años, recién ahora volvió informado, por eso en el Consejo nunca más hubo posibilidades de tratamiento, porque cada vez que llamábamos al Ejecutivo se nos decía, bueno, estamos viéndola, estamos discutiéndola, pero nunca tuvimos posibilidades concretas de discutirla a fondo en el Consejo. ¿Pero esto que anunciaron ahora es en base a esa ordenanza o no necesariamente...? No, miren, a mí ni siquiera me llamaron. Es muy llamativo, fue un tuit de la Rauru el viernes y ahí se desencadenó todo. La ordenanza, el proyecto que yo presenté oportunamente, era mucho más amplio. La cuestión de los caballos, si bien se tocaba, pero hablaba de tránsito, hablaba obviamente del retiro de los caballos. No, 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 ni siquiera, recién ahora volvió informada del Ejecutivo. Pero sobre todo, y este es el aspecto que me parece que se ha dejado de lado ahora, es la cuestión social. Ninguna política que esté orientada a un sector social y no contemple precisamente lo social, es una política que no tiene sentido, es una política que no llega, que no logra ningún objetivo. Plantearse que de acá a 30 días se van a eliminar los caballos, bueno, para eso hoy si quisiera el intendente tiene facultades, porque hay una ley provincial que dice que los caballos pueden circular solo con la autorización. Obviamente esa ley no se ha tenido en cuenta en la ciudad. ¿Pero qué quiere? ¿800 personas, 800 familias en la calle? Precisamente esa situación, precisamente por eso, si uno aplicara rajatabla la ley como está, que de hecho, repito, el intendente podría hacerlo hoy si quisiera, no estaría teniendo en cuenta la situación de muchas familias. Y me parece que eso es primordial, eso es una cuestión esencial y creo que los señores acá lo manifestaron muy bien. Y Raúl Gallardo pertenece al Grupo 83, que es la única agrupación política que al menos o una de las pocas que se ha despedido con mucha rigurosidad y con mucha dureza sobre esto, ¿no? Creo que ahí hay un punto que marcaba recién Elisa de los cuatro años de demora que ella misma ha tenido desde un proyecto presentado, que en todo caso es uno de los elementos que deben ser colocados en la mesa de debate, que marca claramente la gravedad institucional en la que estamos inmersos hoy los vallenses. Entonces, en ese punto, como recién marcaba Gonzalito, que un tuit de un dirigente de la ciudad como Damaso Larraburu haya desencadenado esto, genera una serie de preocupaciones más que importantes. Por un lado, es un dato político a rescatar y a aplaudir, porque por lo menos se reconoce que el intendente real de la ciudad de Blanca es Damaso Larraburu, que en todo caso, Gustavo Belacqua, quien coloca la firma, y que el resto de los funcionarios que han militado activamente en la campaña del Frente Renovado, como el flamante Secretario de Acción Social, que tendrá que dar las respuestas a las medidas concretas que va a tomar el municipio, hoy están colocados en ese lugar. Hay, como se marcaba, alrededor de 800 familias en la ciudad que viven en el cartoneo. Esas familias y el debate en términos del maltrato animal no puede ser colocado en abstracto, en una ciudad que tiene los niveles de indigencia, de pobreza y de desocupación más altos del país. Entonces, si abstraemos el debate, lo que hacemos es, para satisfacer cierto humor social, porque, en el caso de los caballos que pasó en el centro, hacemos una prohibición. La prohibición debe ser, en todo caso, el punto de llegada de un camino que se tiene que hablar. Se tiene que hablar con los colegios, con el colegio de abogados, hay abogados especialistas en el tema. Se tiene que hablar con los propios cartoneros, que en todo caso son los principales afectados y los que viven de esto. Se tienen que hacer pruebas piloto y, en todo caso, ver cómo se van caminando y cuáles son las distintas soluciones. Nada de esto se colocó en un mes, en un mes de aborto. Y, sin embargo, todavía no se discutió cuáles van a ser las políticas sociales que se van a llevar a cabo. Si no lo llamaron a ellos. Hoy, cuando lo escuchaba al flamante secretario de Desarrollo Humano, decía, bueno, veremos. Dice, ayudamos a la gente. Es claro que las personas, los vecinos que estuvieron acá, que trabajan de la recolección informal, no quieren una bolsa de alimento, quieren trabajar. Y lo dijeron, y es cierto, que alguien que trabaje socialmente en los barrios más carenciados, sabe que el vecino no quiere que le regalen una bolsa de alimento. La pregunta ahí es, dentro de 30 días, Elisa, ¿qué va a pasar dentro de 30 días? ¿Qué pasa? Un cartonero que va con su caballo al centro, que lo van a detener. Le van a matar la guardia urbana, le van a colocar una multa. Hoy fuimos el asmerreír, incluso en los portales de la ciudad de La Plata, que decían que al intendente de la ciudad de Bahía Blanca lo manejan con los tuits. Realmente, que una ciudad como Bahía Blanca, de 300.000 habitantes, que tome las decisiones políticas de esta forma, es lamentable. Bueno, digamos, no podemos saber cuál es el origen de la decisión del intendente de hacer el anuncio, pero digamos, está el tuit y está la muerte de dos caballos simultáneamente, digamos. Contemporáneamente, puede decir, no, fue porque murieron los caballos. Nosotros en el Consejo, en reiteradas oportunidades, hemos intentado discutir este tema. De hecho, cuando se presentó el programa de movilidad sustentable, se agotó la discusión en la primera y segunda etapa, que tenía que ver con la prohibición de estacionar y extender el área servido por parquímetros. En su momento, quisimos introducir este tema y, sin embargo, todavía estamos esperando. El joven es abogado, se llama Mariano Anderete, es el abogado de la protectora de animales. Hay también una onda así de un proteccionismo y un mascoterismo exacerbado que me parece privilegiar. Bueno, yo creo que la gente es mucha en Bahía Blanca, los vecinos son muchos que están cansados del maltrato animal. Y la gente que se manifiesta por las redes sociales y también en las marchas y en la calle, está cansada que se maltrate a los animales y que se los trate en forma cruel. Desde la protectora de animales y desde otros lugares se hicieron denuncias, porque hay una ley penal, que es la 14.346, que establece una pena de 15 días o un año de prisión al que maltratare o realizarle un acto cruel sobre un animal. Un acto cruel puede ser, como pasó lamentablemente con el menor que le prendió fuego en la cara a una perra, que prendió fuego a la perra negrita, que hay distintos tipos de acto cruel sobre perros. Después, el otro supuesto son los maltratos. Un maltrato, en el caso de los caballos, es tener un caballo que no está en condiciones de salud y que necesita atención veterinaria y necesita alimentación, sacarlo a tirar del carro. Eso es maltrato animal y es un delito. Por eso se hizo el delito. ¿Cuál es la pena de ese delito? De 15 días a un año de prisión. Para esa familia también probablemente tenga tantos problemas de alimentación como el propio animal, ¿no? Y hay muchos niños en esas casas, digamos. ¿Cuál es la pena? Mi proyecto también preveía la cuestión de la atención veterinaria por parte del municipio. Y en todo caso, que cartoné en la periferia, parecería ser la solución. Que no se vea en el centro, lo colocamos debajo de la alfombra. Vos preguntabas recién, ¿por qué va a pasar con los caballos? Porque una familia carenciada, con problemas sociales graves, ubicada en la periferia de la ciudad, es muy complicado que pueda sostener el caballo. Estamos a favor de que no se maltraten los animales. Bueno, entonces, los cartoneros que no trabajen más con caballos. ¿Qué pasa con los caballos, definitivamente? Bueno, nosotros estamos en contra del maturato animal, nunca dijimos que estamos en contra de los cartoneros. Respetamos a los cartoneros y es un medio de trabajo, un medio de vida. ¿Pero no priorizan el caballo por encima del ser humano, que va arriba del carro? No, se puede compatibilizar las dos cosas. La idea es que la municipalidad se expidió y dijo que en un mes va a hacer cumplir la ley con el tema de los caballos. Que estará prohibido. Mientras tanto, esperamos que se realice un plan, y nosotros nos ofrecemos, todas las entidades que se dedican al tema, a realizar un plan para reemplazar los caballos por otro medio de locomoción, sin olvidarnos de los cartoneros y sin olvidarnos de respetar su calidad de vida. ¿Vos escuchaste lo que dijo recién Monsalve? Dijo, primero los caballos, segundo la basura, tercero nosotros. Por algo lo dices. Bueno, ellos sienten eso, pero nosotros no lo entendemos así. Para nosotros hay que respetar los derechos de los animales, y también respetamos la calidad de vida de los cartoneros, y queremos que, por ejemplo, la municipalidad, si tiene a su disposición motos en el Corralón, que tiene 9.000 motos, se puede... No puede manejar... No todo, en cuanto a manejar. No necesariamente la salida tiene que ser una moto. Quizá, por eso el problema es que acá estuvo todo... ¿Puiste habiendo la foto de esa? De hecho, cuando se comenzó a trabajar con las cooperativas, en un principio había más de 60 personas, más de 60 vecinos involucrados en las cooperativas. Pero la ausencia del Estado municipal llevó a que solo hoy haya un poco más de 10 involucradas alrededor de la cooperativa. Entonces, si no hay una decisión política clara, donde no todos tengan que salir en una moto... Exacto. Esas son las experiencias que hemos relevado a nivel de otras ciudades y que han tenido muy buenos resultados. Bueno, puede que tenga ese plan y no lo haya explicitado todavía, no sabemos. Sí, en todo el caso, ambos puntos del debate, en términos de los animales y la gente, no deben ser colocados en contraposición. Creo que un caballo que está mal alimentado, que está sufriendo... Debe ser atendido. Debe ser atendido. Eso no hay discusión al respecto. Ahora, sí hay esta cosa de una especie de tilinguería, de lo que es ese medio pelo en la sociedad que ha remarcado, que existe, que no podemos negar que parte de la sociedad repite ese discurso, que en todo caso lo que termina molestando es el rostro de la pobreza. Y si ese rostro de la pobreza se ve en el centro, molesta mucho más, porque en realidad lo que se está evidenciando es una ciudad que está quebrada socialmente, donde hay bolsones de pobreza muy, pero muy importantes. Pero si vos no convivís con eso, son postales que pareciera que no existen. Y el problema creo que tenemos muy graves de naturalizar la pobreza. Si vamos camino a naturalizar la pobreza en una ciudad que produce grandes riquezas, como es la sociedad bahiense, y no caminamos hacia un marco de integración social, o un marco de mayor equidad, estamos complicados. Y creo que el municipio ahí gravemente está errando el eje de las políticas públicas. Porque no puede decir, vemos mientras tanto, porque acá hay vidas y familias enteras que dependen de una actividad que debe estar primero de la calificación. Vilen a personas que por la ciudad se las rebuscan como para no generarle un problema al Estado. No delinquen, o sea, tanto que está el tema de la... No delinquen, no le piden, digamos, hacen la suya y sobreviven. Todavía hay una mirada social de la persona que también los problemas no se resuelven. Pareciera que si no la única respuesta que desde el Estado se da es la represión, la prohibición y como último paso, encarcelarlo, colocarlo en Villa Floresta. Total, en las cárceles, como muy bien se sabe, están ahí los rostros de los pobres durante cientos de siglos colocados para que no molesten y en todo caso que la gente se quede tranquila. Dos llamados antitéticos. Claudio de Guay dice, hay que erradicar la pobreza antes que los caballos. Sin pobreza no hay cortonero. Graciela del Centro dice, si llega a pasar algo con un caballo en el centro, ¿quién se hace responsable? Se llenan de hijos y también tienen que mantener el caballo. Eduardo del Barrio Hospital, la implementación y el apoyo del Intendente y el exdiputado Larraburo a la prohibición de la atracción a sangre. ¿Qué homenaje a los 40 años de la muerte de Perón y a su lucha por la reivindicación de la justicia social y el derecho a los que no tienen? No, a ver, puede ser una propuesta sana y bien intencionada. Yo digo, no se había hablado del tema... Claro, se expuesta como un título. Salió el tuit de Larraburo y como que se despegó todo. Larraburo tiene derecho a pensar lo que quiere y el Intendente tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo en un principio pensé que iba a ser de esa forma. Y que obviamente debe ser abordado integralmente la cuestión del tránsito, la cuestión de los caballos, pero sobre todo la cuestión de las familias. ¿El concepto se va a mover ahora para ver qué... Sí, sí, de hecho ni siquiera se nos ha informado, no tenemos números actuales respecto de cuántas personas viven en esta situación, cuántas personas... Este es un número que me parece supera lo imaginable, 800, 900 personas, familias. Estamos hablando de un ingreso de 3.600.000, 4.000.000 de pesos por mes del cartonero. Si no es una monedita, es mucha plata, la que genera. Pero no se pueden hacer políticas así aisladas. Hace unos años atrás me acuerdo que se los citó en la municipalidad y como ustedes bien decían, se les dio una chapa patente. Sí. Y con eso se pensaba que se iba a... Sí, cuando estaba Breitestein todavía. Eso no sirve, esas políticas aisladas no se... Ahora que él menciona el tema de los números... Si no se analiza, disculpame. El otro tema importante que hay que tener en cuenta también, que toda la plata que esta gente recauda con su trabajo, la gasta, la consume, la invierte en la ciudad, es actividad económica que se genera merced al esfuerzo. Además, no podemos sustituir el ingreso que ellos se generan dignamente. Estamos hablando del redondeo, 4 millones más o menos. Es decir, que el Estado no está en condiciones de poner 4 millones de pesos todos los meses, 50 millones de pesos del presupuesto municipal anual para asistir a los cartoneros. Es decir, ellos se generan la plata. De ninguna manera puede asistirse económicamente con un ingreso similar de parte del Estado. Que se termine estigmatizando la pobreza. El camino es estigmatizar a la pobreza y tener respuestas que son espasmódicas por parte del Poder Ejecutivo. Es terrible. Entonces, creo que a eso, claramente, de los distintos sectores políticos, de los distintos colegios profesionales, se debe decir que no. Para tratar de resolverlo como sea, ya... No, estoy de acuerdo. No es criminalizar la pobreza atender a casos de maltrato animal. Acá estamos... Lo que derivó en esta decisión, en esta declaración, es una serie de maltrato que se va llevando a lo largo de los meses, del año y de los... varios años. Conociendo el paño de los actores políticos que tomaron la decisión, dudaría que sea así. Yo considero, como vos, que el tema del maltrato animal tiene que ser resuelto. Hace poco se hizo un seminario, creo que fue parte, en la Universidad del Sur. Me parece que son importantes esos debates que se coloquen en el plano público. Que nos hacen crecer como sociedad también. Exacto. Cerrá, por favor, si asustes, terminás tu idea. No, finalmente, no estamos en contra de los cartoneros, eso quiero que quede claro. Se defiende el derecho de los animales, que los caballos tampoco que sean destinados a... sacrificados y demás, sino que se los envía a campos, en gente que se ofrece, como el rescate que se hizo el viernes, fue a un campo de una persona que tiene caballos y que se dedica a cuidarlos, y que nosotros queremos que se mejore la calidad de vida de los cartoneros. Que se cambie el caballo por una moto o por otro medio de locomoción. Si hay analfabetos, se puede sacar el carnet de conducir igualmente siendo analfabetos, hay cursos especiales, y la idea es que se elabore un plan. Pero no en un mes, no en un mes. Y esperemos que después, los mismos que se quejan, después nos digan, ah, el Estado le regala la moto, ¿por qué nosotros con otros impuestos tenemos que pagarle a los colegios? Porque el juego, el discurso social, se da vuelta en ese sentido, y dicen, bueno, son los que cobran la Asignación Universal. Confiemos en que se va a dar el debate y que se va a hacer de la mejor manera, y todos deberán contribuir. Pero entonces un mes no alcanza. Y probablemente eso sea una cuestión de ese título, nada más. No, no, yo no creo que... Gracias, Elisa, gracias, María y Raúl. Vamos a hacer la pausa enseguida a uno de los colectivos. El televoto lo tenés, se lo reconozco. Y el televoto, reconozco el televoto de esta noche. El televoto tiene que ver con el debate de esta primera parte del programa, si está en este marco de qué lado se pone, ¿no? ¿Qué cree que está primero? Si los caballos o las personas, 452-5207, 452-5072. Ya volvemos. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice no estacionar, no estaciones. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Estamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tienes? Es un ratito. Mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. Siete de julio. Día de la conservación del suelo. Pro Fértil. El Peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos. De el peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Farmacia Bucilacci. Anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilacci. Lainez y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlenghi. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Vení a Bingo Bahía a ver a la selección. Con tu consumición, obtenés una raspadita. Podés ganar premios excelentes y participás por un TVLED 32 pulgadas. Vení a Bingo Bahía. Divertite como un campeón. Vení a Bingo Bahía. GELARDI SRL Concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Está re bien. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Y los llamados que está haciendo usted al telemoto tienen que ver con lo que hablamos recién, ¿no? A ver cuál es su posición. La discusión, aunque por ahí la discusión dio otras matices y otras vertientes. Pero bueno, en principio era esto. Caballos o personas. 452-5207, 452-5072. La municipalidad tiene situaciones donde aparece en una posición incómoda, como en este caso, por ejemplo, y muchos otros. Pero tiene un par de logros que puede exhibir con todo orgullo, que son haber acomodado el tema de la basura sacándose a Covelia encima antes que nadie creó en la provincia. Y el tema de los colectivos. El tema de los colectivos era una cuestión que parecía que no se iba a resolver en la vida, que íbamos a estar pendientes de un desastre de transporte público. Estaba plaza. Los que vayan en estado, y hasta los locales mejor intencionados, siempre hubo dificultades. Los contestadores de las radios estaban... Y acá nosotros desde que empezamos el programa siempre hubo problemas. Siempre. Siempre. ¿Cuánto hace que ahora no hay quejas? No sé si mejoró tanto como para decir llegamos al objetivo definitivo. Acá está Adrián Yaskorovsky, que es de Bahía Transportes APEM, lideran un poco lo que es la onda del tema del transporte público. Y la verdad que si uno echa un vistazo cinco años para atrás, lo que se ha avanzado. No ha sido en colectivo, sino en avión. Sí, se ha mejorado mucho. Se ha mejorado mucho. Cuando vos decías recién, no sé si los objetivos se habrán cumplido. En realidad yo creo que hay mucho aún por mejorar. Yo creo que lejos estamos de poder darnos por satisfechos. Pero sí es claro que se ha dado un cambio importante, un salto cualitativo. Hoy lo esencial del servicio de transporte público, que es lo que tiene que ver con la confiabilidad de ese servicio. Creo que hay más colectivos, hay más líneas. Hay cumplimiento de frecuencias. Están los colectivos que tienen que estar en el sistema. Antes faltaban colectivos. Faltaban colectivos. La inversión en general en colectivos, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto podría ser en millones? El sistema Bahiense tiene 100 millones de pesos en colectivos. ¿100 millones de pesos en colectivos? ¿Cuántos colectivos hay en total? 180 colectivos. 180, de los cuales 12 llegaron el otro día con aire acondicionado, caja automática, piso bajo, rampa automática, digamos, como debían ser todos, ¿no? Sí, ahora lo primero que hicimos con el sistema fue estabilizarlo, ¿sí? Sacarlo de esa situación de crisis, reponerle todas las unidades que necesitaba, ser muy estrictos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las frecuencias. Nosotros, yo tengo un concepto de que para el ciudadano, para el habitante bahiense, el servicio de transporte público es un eslabón esencial en su cadena de obligaciones cotidianas. Vos tenés que ir a trabajar, tenés que ir a estudiar, no te podés fallar, o sea, dependés de eso. Y ahora con las dificultades de estacionamiento que hay, si el colectivo fuera el brindar el servicio que uno necesita, digamos, ¿cuánta gente optaría, no? Claro, lo que tenemos que hacer ahora, una vez que lo estabilizamos, se cumple con la frecuencia, la gente puede contar con el servicio, hay detalles, aún en ese esquema que hay que mejorar, pero lo que tenemos que hacer es lograr que más gente encuentre al servicio de transporte público. Igual recuperaron pasajeros. Muchos, sí. Pero, por ejemplo, si aumenta la demanda, con esta estructura y funcionando bien, ¿cuánta gente más se puede transportar? ¿Qué porcentaje? A ver, usted... ¿Un 20% más de bahiense pueden viajar en colectivo? Mucho más. ¿Cuántos boletos se están cortando por día? Cortando boletos, hablo viejo, pero... Algo más de 80.000 boletos por día. 80.000 por día. Por día, y en buenas épocas, ¿cuánto había? Y había 36 millones alguna vez. 42 millones en los años 80, y hoy nos llegamos a los 30 millones. Es decir, el potencia... Hoy viajan 12 millones menos de personas por año que hace 30 años atrás. Exacto, es decir, y hubo un crecimiento demográfico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las primeras conclusiones a las que podemos arribar? Acá hay un potencial de pasajeros importante, ¿sí? Que tenemos que conquistar esos pasajeros y que más que nunca las ciudades modernas o ciudades en desarrollo necesitan fortalecer esa lógica de sustitución en detrimento del automotor particular y en favor del servicio masivo. Porque eso es lo que hace una ciudad sustentable. Claro, lo que ha hecho también es que hay miles y miles de motos y miles y miles de autos, ¿no? Esos son los cambios que se dieron. Es decir, hay muchísimas más motos que antes y hay mucha gente que también anda en coche y que antes no andaba en auto particular. Ahora hay familias que tienen dos coches y más. Hace 25 años eso no era tan habitual, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hay que ofrecerle al que anda en auto o al que anda en moto para que se pase al colectivo? Hay que ofrecerle frecuencia, no solo que se cumpla, sino que sean mejores que las actuales. Y recorridos. Y recorridos. Pero ya me dieron mano con esto de Spur, Hospital Pena. Eso es un avance extraordinario. Entonces, lo que sí es cierto es que hay que ser muy cuidadosos en lo siguiente. La gente, el usuario bahiense de transporte público, estaba muy sensible a que le modifiquen algo porque ni siquiera lo que estaba establecido se cumplía. Entonces, cuando vos tenías que poner sobre la mesa la problemática de modificar recorridos, aún con intención de optimizar la sensibilidad y la reacción negativa de la sociedad... Bueno, el primer intento de reacomodamiento se frustró porque cada reclamo era atendido y se volvió al punto de partida. Claro, porque se incorporaba a una bolsa de insatisfacciones la adicional de que, además, que no pasa regularmente o no pasa cuando yo necesito, encima me lo vas a llevar dos cuadras para allá. Entonces, en un marco de insatisfacción, ¿qué podés proponer? Bueno, entonces, hoy el sistema está estabilizado. Ahora, lo que hay que hacer es seguir avanzando, mejorando las frecuencias, que la gente, por ahí, una frecuencia bien cumplida de 12 minutos, y en un punto puede parecer que está bien, yo sé que cada 12 minutos pasa, pero si pasara cada 6 o 7 minutos, es un servicio mucho mejor. Y si en lugar de... ¿Se puede lograr eso? Se puede lograr. ¿8 minutos, una frecuencia de 8 minutos, por ejemplo? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos... A ver, hay líneas que están andando a 10, 11 minutos, y en algunos horarios las estamos bajando a 9 y a 8. Pero esto de que se puede circular más rápido en el centro, ¿facilita la frecuencia? Eso facilita. ¿En cuánto? Eso mejora la fluidez, pero no nos olvidemos de esto. En una media vuelta de 45 minutos de cualquier línea, el tramo intervenido son pocas cuadras, entonces, ¿qué puedo bajar? ¿2 minutos, 3 minutos? ¿Y cómo hacemos, entonces, para bajar la frecuencia? No es lo esencial. No, lo que tenemos que hacer es darle privilegio a las vías rápidas y hacer los trayectos los más rectos posibles, ¿sí? Que el servicio no serpentee y serpentee... Porque también es cierto que el diseño actual de las líneas de colectivo responde a muchos años de modificaciones, a veces no suficientemente analizadas, ¿sí? A ver, para pasarlo en limpio. En épocas electorales, concejales, no hablo de ningún partido en particular. Quiero que pase por acá, quiero que pase por acá, quiero que pase por acá. ¿Vos sabés que necesito... bueno, 2 cuadras para allá. Y en las otras elecciones, 2 años después, che, pero vos sabés que acá me... Bueno, cuando mirás cómo te quedó el diseño, cualquier cosa, menos eficiencia. Y el sistema necesita eficiencia, porque la cantidad de recursos, los kilómetros, el gasoil, las horas de conducción, todo eso que volcamos en el sistema, necesitamos que, para que los tiempos de viaje sean más cortos, para que se cumplan bien las frecuencias, para que no pasen por las zonas más congestionadas de tránsito. ¿Quién es el que va a volver más rápido, de acuerdo a la estimación de ustedes? El que trabaja en el centro y va con el auto al centro, lo dejaba estacionado, y ahora piensa, es caro el estacionamiento. El que vive a 20 cuadras y tiene que dejar el auto a 10, porque no hay lugar para estacionar. Yo creo que hay muchos usuarios... Potenciales. Sí. En esto la cuestión económica también incide. En la medida en que usar un auto se torne más costoso. Y bueno, empiezo a mirar con cariño tarjeta de colectivo y lo pruebo. Y si me da un buen servicio, me quedo ahí. Porque además, el que anda en colectivo no deja el auto en la calle, no lo deja ni siquiera en una cochera para que le golpeen con una puerta el de al lado, no se preocupa por el consumo de combustible, listo. Llega el fin de semana y si quiere tener su coche para salir a pasear, ahí lo tiene. Intacto y no gastó. Y hoy cuánto cuesta viajar en colectivo todo lo que uno quiera en el mes. Y tenemos un pase libre mensual de 264 pesos, con el cual puedo irrestrictamente viajar en cualquier línea y en cualquier horario. Ah, sin límites. Sin límites. Entonces, tenemos que seguir haciendo fortalecimiento. ¿260 pesos? Sí. 264. Si seguimos fortaleciendo esa política de estimular el uso del servicio público... Menos de un tanque de nafta. Exacto. Menos de una puerta de un seguro. Pero, si seguimos profundizando esta lógica, es cierto que Bahía Blanca tiene una... Pero a Bahía Blanca se le tiene miedo a que lo vean arriba del colectivo. ¿Qué dirán? Claro, pero... ¿Por qué también estamos en esto de apostar a los colectivos con aire acondicionado, al colectivo de piso bajo, a otro nivel de confort? Porque si seguimos elevando la vara de la calidad prestacional, vamos a lograr lo que están logrando algunas ciudades del mundo. Y es esto de que el transporte no sea para, a ver, para quien no puede andar en auto. ¿Sí? Que realmente el transporte sea elegible, sea deseable y sea una buena opción y no sea compleja. Que si vos, en vez de tener que estar 15 minutos en la parada, o 10, esperando, no sabés cuándo va a llegar, tengas en tu computadora, en tu celular, la precisión de a qué hora vas a subir al colectivo, a qué hora va a pasar... Bueno, ¿ya pueden proponer eso? Eso ya está. Ya está. Eso está. Y funciona bien. Pero funciona. 22.2.10, uno indica qué línea y en qué lugar, y sabe cuánto falta para que llegue el colectivo. Y en esto también tenemos que avanzar en la promoción del servicio. Nosotros, hasta ahora, hemos abocado todos los esfuerzos, nos hemos abocado a restablecer la normalidad de este sistema. Hoy tenemos que ir por una segunda etapa, que es mejorar en calidad, en confort, y además en comunicación al usuario. Claro, porque todo esto lo sabe el que lo usa. Claro. Muchos se están enterando ahora, por ejemplo, de estas cosas. Claro, cuando vimos que crecía el interés, y que había un mercado, entre comillas, potencial para el transporte público, cuando, por ejemplo, entregábamos las tarjetas para los parquímetros, y la gente empezaba a preguntar, che, pero, ¿y con esta puedo dejar en colectivo? Sí. Sí. Ah, ¿y cómo es eso para saber cuánto falta para que llegue, dónde, GPS, cuánto? Bueno, entonces, ahí nos dimos cuenta... El clima no ayuda, ¿no? En invierno, cambiar en invierno, esperar 15, 12 minutos afuera en invierno es más difícil. Pero te tiene que ver que justo llegaste cuando se estaba yendo el colectivo anterior. Nunca, nunca, el clima, este, toca un día de viento, Bahía no ayuda en invierno por ahí. Claro, pero hay una cuestión que es propia del transporte público, que en general los patrones de desplazamiento, inclusive en materia de horario, son bastante estables para los usuarios. En general, el que va a trabajar va siempre a la misma hora y vuelve siempre a la misma hora. Ya sabe cuál correcto toma. Una vez que se habitúa, en una semana, es un usuario habituado al servicio. Y el programa de pasajeros frecuentes, que le permite viajar también por un precio más allá de todo el pase libre, 264 pesos, creemos que es un... De hecho, la gente lo demanda mucho. Ahí no tenés límite de viaje. Y en este concepto queda subsumida también la posibilidad de hacer combinaciones. Yo no tengo una línea directa para ir de un punto a otro. Puedo tomar una y después con esa misma tarjeta y sin gastar un solo peso más, me tomo otra línea. No tengo restricciones. ¿Y eso cuánto hace que está? Eso está desde el mes de febrero. ¿Vos sabías eso? No, yo no lo sabía. Bueno, es muy interesante. ¿Puedo subir 5 veces, 10 veces en un día y al otro día 14 veces y siempre lo mismo? Las que quieras. Por 200 veces al mes. Y en la línea que quieras. Y en la línea que quieras, ¿sí? Me voy a White. Te vas a White. Me voy a Cerri. Sí, un caso típico que yo planteo. El de la gente que viene de White y tiene que ir a la Universidad del Sur. Sí. No hay una línea directa entre White y la Universidad del Sur. Pero puedes hacer un transbordo en la plaza y llegar a la Universidad del Sur con esa tarjeta, sin límites, sin límites. Y el programa de usuario frecuente también es muy bueno. La persona que viaja 60 veces al mes, pagar un pasaje de 3,50 y hoy subirse a un colectivo con aire acondicionado, realmente en comparación con las otras modalidades de transporte, es muy interesante. Y por eso no queremos abandonar la línea de mejora. Tenemos que seguir apostando a perfeccionar el sistema. Y para nosotros es muy importante también la devolución de la gente. Sabemos que hay cuestiones por mejorar. Bueno, cuando el usuario se comunica, a veces en queja, para nosotros es valioso, no es una molestia. Es la posibilidad de saber en qué tenemos que mejorar. Muchas gracias, Adrián. Gracias por las novedades que has aportado que la verdad desconocíamos. Gracias. Dante Arriola es subdirector de Estudios Legislativos del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y están promoviendo en toda la provincia el famoso foro debate educativo, que es un tema que genera una expectativa y un interés en la comunidad en pleno, más allá de si uno tiene todavía hijos en edad escolar o no. Pero el tema educativo condiciona la vida diaria de toda la sociedad. Y se vio cuando... Y ahora se está viendo. Y se ve ahora cuando está el paro de las escuelas medias, que creo que termina el viernes. Sí, y mañana no hay clase. Y mañana hay clase por una serie de... En las provinciales. ...de paros acá en la provincia. ¿Cómo estás, Dante? 8 de agosto, ¿no es esto? ¿Qué tal? Sí, el 8 de agosto vamos a realizar el foro de debate educativo acá en la región 22, en el Distrito 22 de Educación, que contempla los municipios de Montermoso, Coronel Rosales, Patagones, Villarino y Bahía Blanca. Se hace acá en Bahía, en la Universidad. Se hace acá en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, en el Salón de Actos, en la Avenida LEM. ¿Y en qué consiste? ¿Quiénes vienen? ¿Hay el método que es de exposición, de intercambio, de participación? ¿Cómo es lo que se llama? Creo que quienes vienen, bueno, va a venir el Vicegobernador, así con seguridad, porque le está abriendo, cerrando todos los foros que se vienen realizando. Se van a realizar 25 en toda la provincia, uno por cada distrito. Recién el sábado se hizo el tercero en Avellaneda, mañana se hace en Pehuajó, y así sucesivamente hay un cronograma de foros, que los tenemos que terminar antes del 11 de septiembre. ¿Usted tiene algunos ejes propositivos, digamos, para conducir el debate? Sí, sí, sí. Te cuento, esto surge de los plenarios que se venían haciendo, el tema educativo, como una preocupación de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, creo que hace eclosión al comienzo de las clases de este año, cuando tuvimos 18 días de paro, casi un mes calendario sin los chicos en las aulas, y bueno, eso fue lo que llevó a que aceleremos todo este proceso, y el licenciado Gabriel Mariotto, bueno, nos puso a trabajar a todos en que llevemos adelante este tipo de foros. Bueno, a Mariotto le habían, digamos, enrostrado que él pretendía cercerar el derecho de huelga de los maestros, sobre lo que había hablado, así como una equivalencia a servicios esenciales que deben ser cumplidos aún en el marco de una medida de fuerza, ¿no? Bueno, Mariotto cuando tira algo de eso en pleno conflicto... Servicio público, si vos, claro. Servicio público esencial. Nosotros lo que estamos hablando de la educación como un derecho público básico, que no es ni más ni menos que lo que dice la Constitución Nacional. En ese momento Mariotto cuando propone eso es un mensaje hacia adentro, hacia el propio gobierno, porque él entiende que el gobierno no puede darse el lujo de tener durante 18 días los chicos sin asistir a las escuelas. No había de ninguna manera intenciones de confrontar con un derecho constitucional como es el derecho a huelga que tienen los trabajadores docentes. De ahí que, bueno, que se generan distintos debates y ese es uno de los ejes de los que vamos a discutir fuertemente en todos estos foros. Nosotros a los foros estamos convocando a toda la comunidad educativa, maestros, a los dirigentes gremiales, a los porteros, a los centros de alumnos, a las cooperadoras, a las familias, a los padres. Porque, bueno, el tema educativo nos atraviesa a la sociedad en su conjunto y si realmente queremos un país serio creo que tenemos que trabajar fuertemente en la educación. Y hay que trabajar en lo que es la evaluación y la acreditación de los centros de formación, que son la matriz de donde salen los docentes, ¿no? Eso, trabajar fuertemente para darle mayor calidad y, bueno, y trabajar también... Para jerarquizar la carrera y la profesión, ¿no? Tal cual. Y el tema de la plata. El tema de la plata, el tema que no es un tema menor, que para nosotros es importante, también los consejos escolares, porque lo que propone Gabriel es que abrir las boletas, porque hoy los consejeros escolares terminan siendo un premio... No se puede cortar, no se puede cortar. No, pero generalmente lo que es el conurbano son el premio consuelo, aquellos que no pudieron mojar en la lista de concejal, entonces terminan siendo consejeros escolares. Y lo que aquí, el consejo escolar, es una herramienta fundamental dentro de lo que es la educación. Para descentralizarla. Seguro, son los que manejan el dinero, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces lo que tenemos que jerarquizar, que los consejeros escolares tengan tan... Que sean tan importantes como un consejo deliberante. Exactamente. No tiene por qué haber diferencia. Entonces lo que propone Gabriel es abrir... Ahí también se... Otro cuerpo de boleta. Otro cuerpo de boleta. Que hasta visualmente sea... Exactamente. Realmente los consejeros escolares son gente idónea del... Y el tema del financiamiento educativo, que obviamente cuando los paros el tema sobreviene, que no hay recursos del Estado para llegar más allá que hasta ahí, como dice... Hoy el 90... Más del 90% del presupuesto se va en salarios, con lo cual los problemas de infraestructura que hay son lógicos. ¿Y de dónde sacamos? Y bueno, acá Gabriel, cuando habla de cómo vamos a financiar la educación, lo que él está proponiendo, está apuntándole a recuperar la soberanía sobre los puertos. Por el tema puertos se escapan divisas grosas, miles y miles de millones de dólares, y entonces a partir de recuperar la soberanía sobre los puertos... Hay una ley de autonomía de los puertos, ¿no? Hay una ley nacional que fue la que generó... Hay una ley nacional, pero acá en la provincia tenemos los dos puertos más importantes, con consorcios que los manejan los privados. Es decir, estamos casi como en 1800, claro, pequeño y guay. Bueno, pero el presidente del consorcio es un cargo político, lo nombra el Estado. Sí, pero son nueve representantes y hay uno del Estado. Creo que estamos en inferioridad de... Claro, pero hay un representante del municipio. ¿Con dos puertos, Dante, no vamos a financiar toda la educación en la provincia de Buenos Aires? Son los dos puertos más importantes. ¿Pero cuánto se puede aumentar el presupuesto? ¿Cuánta plata? ¿Miles de millones de dólares en los dos puertos? Sí, salen por ahí miles de millones de dólares. Porque, fíjate vos, nosotros lo que propone Gabriel es el derecho a la reserva de cargas. Es decir, volver a tener una marina mercante propia, barcos de... una flota de banderas. Bueno, hay toda una discusión sobre ese tema, ¿no? Porque hoy todo lo que se traslada desde el país hacia afuera tributa en otros lugares del mundo, cuando eso debiera tributar acá. Sí, recuperar la flota mercante. Recuperar la flota mercante. Por eso hay una propuesta de la semilla al agua. A ver, trabajar desde... Hoy quienes manejan el negocio de la semilla son las multinacionales que te venden la semilla, te fijan los precios, te la trasladan, son los dueños de los barcos, son los dueños de todo. Entonces, acá el Estado tiene que jugar un rol importantísimo. Y esto va a venir, yo creo que va a favorecer al pequeño y mediano productor, porque vamos a poder tener una mejor rentabilidad y bueno, y gran parte de lo que se nos acaba... Pero la semilla transgénica la tiene en eso, ¿cómo hace? Porque, a ver, si vos sembras trigo, cosechas trigo, antes ese trigo te guardaba un poquito y lo volvías a sembrar. Ahora, la que te viene de Monsanto, vos la sembras, la cosecha, la querés sembrar otra vez y no nace nada, ¿eh? Tenemos institutos tecnológicos para trabajar. Bueno, sí, porque tenés que tener la semilla. Bueno, pero es una discusión que la tenemos que dar. Está bien, y el foro es un ámbito. Y gracias a Dios tenemos a un vicegobernador que todo lo somete a discusión, porque creo que es la mejor manera de hacer política y construir la política pública. 8 de agosto, en Alembar, el que le importe el foro de debate educativo del Senado de la Policía, volveremos a hablar del tema. Gracias por la visita, ¿eh? Y gracias a Dios también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber participado en Televoto. Aquí está el resultado. Presenta el resultado del Televoto. Musumesi, taller de carpintería. Bajo misadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumesi, taller de carpintería. Drago 976. Caballos o personas, personas, la mayoría, 72.7 a 27.3. Muchas gracias por haber participado. Será hasta la semana que viene. Han sido muy amables. Qué bueno.